Primero quiero saber qué hicieron y si la hicieron o no, y si la hicieron, cómo la hicieron. Seguramente tendremos que acudir al tribunal electoral para que el tribunal apreciba al PRI y que determine y el PRI entregue la documentación y lo que hayan hecho. Y en ese sentido, pues primero haremos valer que nosotros renunciamos y que cuando uno renuncia, pues no hay materia para poder expulsar a nadie. No les dimos el gusto de que nos expulsaran. Y si nos expulsaron haciendo caso omiso de las renuncias, pues entonces no nos notificaron, no aplicaron las renuncias y bueno, pues ya vieron, por algo nos salimos del PRI. Precisamente por la actuación ilegal, corrupta, de quien lo haya hecho en su momento. Y yo les diría, pues, ¿qué hacemos en un partido que viola los más elementales derechos?